¿Cómo pude confiar en ti, Aníbal? Yo estaba dispuesta a entregarte mi vida entera. Pero ahora me doy cuenta que tu amor era solo una mentira. Una mordaza para que permaneciera callada. Porque nunca fue tu intención revelarla triste verdad. Cristina. Hija mía. Le agradezco a Dios que no te hayas enterado que tu padre es un ser desalvado.